Pero si yo, yo se muevo en tu silencio Pero más, yo se muevo en la casa Y yo me llamo en la vida, y yo me llamo en la vida Y yo me llamo en tu silencio Y yo se muevo en tu silencio Y yo me llamo en tu silencio